Hola, mi nombre es Fernando La Poz y soy un diseñador basado entre Londres y la Ciudad de México. Mi práctica se concentra en crear objetos usando materiales naturales, especialmente fibras de plantas. Y yo creo que lo que es interesante de lo que hago es que combino diseño, artesanía y también agricultura. Cuando yo pienso en diseñar un objeto, pienso desde el momento en que se plantan nuestros materiales y quién los cosecha y cómo se transforman en los objetos finales. Para mí fue muy interesante descubrir la historia de la cochinilla porque es una historia que está muy mezclada con la historia de México. La cochinilla es este pequeño insecto que crece en la planta del nopal. Y bueno, el secreto de cómo domesticarla y trabajarla y transformarla en tintes para crear unos colores poderosísimos de rojo, rosa, anaranjados, etc. Es un secreto indígena, zapoteca, ancestral mexicano, que tenemos la fortuna de haber preservado y que todavía hay gente que lo practica hoy en día. Para mí es muy importante también contar la historia de la cochinilla en un contexto moderno porque a pesar de que se ha perdido mucho la práctica de trabajar con cochinilla, con todo el movimiento hacia producciones más sustentables, esto ha hecho que la grana cochinilla haya regresado a ser una opción sobre todo para los tintes naturales. Y creo que es una buena oportunidad también de empoderar a comunidades indígenas contemporáneas quienes son los que continúan plantando el nopal y domesticando y criando la grana cochinilla. Para la lámpara que hice para el museo, para el Cooper Hewitt, me inspiré de otra pieza que tengo que se llama The Dogs, que es una pequeña banca peluda y es muy similar a la pantalla de la lámpara que hice para el show de cochinilla. La única diferencia es que la pantalla es mucho más chica que mi banca y esto representó ciertos retos porque el anudado tiene que ser mucho, mucho más fino. Para crear este color de rosa utilizamos una mezcla de cochinilla, agua, un poco de cal y jugo de limón y con eso balanceamos el color hasta llegar a esta especie de rosa millennial que me parece muy bonito. Y bueno, decidí acentuarla con una base en aluminio texturizado porque esto amplifica los brillos y los contrastes de color de la lámpara. Creo que el show de cochinilla en el Cooper Hewitt es una gran iniciativa para demostrar todo el potencial de la grana cochinilla como un material disponible para diseñadores y diseñadoras de moda contemporáneos y espero que los visitantes del show aprendan no solo de lo que se puede hacer en objetos finales sino también de esta gran historia de los insectos y las plantas. ¡Gracias!